Esa es la realidad. Ya sabemos que su reforma laboral era una mera reforma estadística. Contéstenos, señora vicepresidenta, ¿cuántos fijos no discontinuos no están trabajando en este país? Señor Garcés, el Gobierno de España computa los fijos discontinuos de idéntica manera a la que lo hacía el Gobierno de Rajoy del que usted formaba parte. Y le conmino a que miren las sentencias de los tribunales españoles. Más de 3.000, me he tomado la molestia mirarlas. ¿Sabe lo que dicen de los fijos discontinuos? Repáselo, que es jurista. Todos y cada uno de ellos son una relación laboral indefinida. Por tanto, señoría, llego a pensar que lo suyo es o ignorancia o mala fe. Le voy a presumir la mala fe en esta ocasión. Hoy esto en España, señor Mario Garcés, ha cambiado. Hoy sí tenemos relaciones indefinidas. Y le voy a dar un dato, señor Garcés, a usted y al Partido Popular. ¿Sabe cuántos ocupados hay en España? 20 millones y medio. ¿Sabe cuántos son fijos discontinuos? No alcanzan el 3%. Es una gota en un océano, señor Garcés. Lo importante es que hoy esa gente en actividades estacionales tiene esperanza de vida.